En fin, giremos el Mega Ruletón a ver que ocurre ¡Hala! Si hoy es el día de todo al revés Por lo que vemos a Magic Alonso ganando en la carrera Sainz segundo y ¿por qué no? ¡Checo tercero! Al final no ha llovido, pero bueno, giremos el Mega Ruletón a ver que pasa ¡Hala! Dos por uno en el podio, ¿sabéis lo que significa esto? Pues que tanto Checo como Verstappen suben al podio en tercera posición Y bueno, a ver qué pasa con el Mega Ruletón Todos los latinos al podio, claro, estamos en Miami y ya tuzade mi niño Menudo carrerón que ha hecho Magic Alonso Míralo ahí en el podio junto a Sainz y a Checo Pero bueno, giremos el Mega Ruletón a ver qué toca Ha tocado el túnel Mega Secreto solo para españoles Este túnel lleva directamente al podio y solo pueden entrar pilotos españoles Así que Magic Alonso y Sainz directamente al podio Por lo que en esta pista va a haber dos ruletones El que tengo a mi espalda y el Mega Ruletón Y vemos que cae en el 4, la cuarta posición Leclerc Así que le toca chocarse como es costumbre en Mónaco Y a la Hop al Aguapatos Así que giremos el Mega Ruletón a ver qué toca ¡Wow! Todos a la primera posición en el podio Todos son ganadores Por lo que la carrera ha quedado así En primera posición Checo En primera posición Alonso Y en primera posición Sainz Pero bueno, antes de que acabe la carrera Lancemos el Mega Ruletón Y toca a Fernando is faster than you Fernando is faster than you Fernando is faster than you Así que todos los pilotos tienen que apartarse Para que Alonso gane la carrera Así que allá vamos a ver qué toca Y... ¡Es el día de la malmota! Así que venga, fuera del podio ¡Fu-fu! Como es el día de la malmota Hay que repetir la carrera Hasta que Alonso gane ¡Qué grande eres Sainz! Lancemos el Mega Ruletón Y... Nacionalidades repetidas en el podio Así que todos los ingleses al tercer puesto Todos los mexicanos al segundo Y todos los españoles al primero Por lo que antes de acabar Lancemos el Mega Ruletón Y... ¡Hay que construir el podio desde cero! Míralos, míralos A los ganadores de este gran premio Que están construyendo el podio Donde se van a subir Ya lo han terminado Y le ha quedado bien bonito ¡Uy! Una chispa del coche de Sainz Ha salido volando Y caen las instrucciones De cómo subir al podio Y las incendia ¡Atención! Que las instrucciones se han quemado Y sólo se pueden leer en español Así que los únicos que las entienden Son Checo, Saif Y Magic Alonso En consecuencia Suben directamente al podio Por lo que los ganadores son Magic Alonso Seguido de Saif Y... Checo Pérez Así que no sé Vamos a tirar el Mega Ruletón A ver qué pasa ¡Ey! 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 Alguien para ayudarme ¿Quién será? ¡Nooo! ¡Es Magic Alonso Que viene a ayudarme! ¡Qué grande eres Magic! ¡Allá va a girar la... ¡Nooo! ¡Madre mía! ¡Menuda fuerza! ¡Que se va a romper el Mega Ruletón! ¡Oh Dios mío! ¡Esto no se para! ¡Y no puede ser! ¡Ha creado un portal interdevención! ¡Nooo! 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 Y bueno, antes de que acabe la carrera Giremos el Mega Ruletón Y... ¡WOW! ¡Toca la pista inclinada! Así que toda la pista se inclina Creando un tobogán gigante Y mira, 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 mira Como Alonso tenía los neumáticos de hielo Desliza mejor que ninguno Y gana la carrera ¡Qué grande eres Magic! Así que bueno, lancemos el Mega Ruletón Y... ¡El trofeo es para quien lo encuentre! Está por ahí perdido Así que vemos a todos los pilotos corriendo Para buscar el trofeo Y el primero que lo encuentre Se lo queda Y atención que vemos a Magic Que se come una seta del Super Mario Bros Y... Y bueno, que... ¡Qué grande eres Magic! Literal Así que desde arriba Magic observa el circuito Y encuentra el trofeo metido entre los neumáticos Por lo que el trofeo y la primera posición es suya En fin, hoy le hemos dejado el Mega Ruletón al equipo Ferrari Y toca... ¡Hala! Un Unsafe Relief ¡Qué bien! Por lo que Sainz sale de su parada fatal Y cuidado Alonso que ha salido volando del frenazo Dios mío, Magic ha salido volando por los aires ¿Dónde acabará? ¡Aaah! Ha caído al primer puesto del podio Por lo tanto, la victoria es suya ¡Qué grande eres Magic! En fin, lancemos el Mega Ruletón A ver qué pasa Y... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que el Mega Ruletón se ha caído y ha salido rodando Llega al podio y se lleva a Verstappen por delante Directamente a la cárcel Como debe ser Así que para sustituirle en el podio Llega Carlos Sainz ¡Ah! Por cierto que el Mega Ruletón se rompió en el pasado Gran Premio de Italia Pero no pasa nada Porque he llamado a un repartidor para que nos traiga un Mega Ruletón totalmente nuevo Así que lancemos el Mega Ruletón y toca ¡No! Alonso pierde todos sus puntos ¡Menuda desgracia es esta! ¡Uy! Espera, espera Que el repartidor era Flavio Briatore El antiguo jefe de Renault Y el Mega Ruletón tiene una antena extraña ¡Vemos a Briatore que la maneja remotamente! Y el Mega Ruletón cambia a Crash Gate obligatorio para todos los pilotos Se comete el turbo para pasar la meta y librarse del Crash Gate Pero el resto de coches no Y están obligados a trucarse en el circuito Un Crash Gate de manual Por lo que Magic Alonso repara el motor de su propio coche Y se monta en él pasando por encima de todos los escombros Y gana la carrera ¡Qué grande eres Magic! Así que bueno, lancemos el Mega Ruletón y toca ¡Hala! Todos los puntos para Magic Alonso Así seguro que... ¡Uy! Atención que Verstappen se ha despertado No puede ser Tiene el control remoto del Mega Ruletón Se lo habrá robado Briatore Por lo que el Mega Ruletón cambia al eclair penalizado por Tramposo Así que Leclerc directo a la cárcel ¡Y no! De esta forma Verstappen se proclama campeón del mundo ¡Ah, no, no, no! Desde la CIA deciden que Verstappen también a la cárcel Por lo que no es campeón del mundo ¡Ay, no, no, no! Espera, espera Que ahora están decidiendo que sí, que sí Que es campeón del mundo Espera, que no se deciden Ahora no, no Ahora a la cárcel otra vez ¡Ah, no! Que sí, que sí, que sí Es campeón del mundo ¡Ah, no, no, no! A la cárcel otra vez ¡No, no, no! Que es campeón del mundo Mira, da igual Yo decido A la cárcel Verstappen Y atención que Alonso no sabía que la carrera había acabado Y sigue corriendo ¡Y gana la carrera! Por lo que aquí tenemos el podio definitivo Primero Magic Alonso Y segundo Checo ¡Ah, por cierto! Vamos a lanzar el Mega Ruletón ya Para evitar trampas Como en los anteriores grandes premios Y toca ¡Modo Mario Kart! Por lo que en toda la pista Aparecen cajas Que los pilotos pueden agarrar ¡Ah, espera! Vamos a lanzar el Mega Ruletón Y toca ¡Es el día de los muertos en México! Y los dos únicos coches Que han muerto en esta carrera Son el de Sunoda Y el de Magic Alonso ¡Qué grande eres Magic! ¡Atención! Que vamos a lanzar el Mega Ruletón Porque es lo que se suele hacer Cuando se acaban las carreras Así que vamos a ver Que toca Y... ¡Qué bien! Alonso pierde todos los puntos Y yo, perdón Y Max Gana en las carreras Y todo ¡Que no le hagáis caso A ese falsante Que yo no era! Me ha suplantado la identidad ¡Qué poquísima vergüenza Que tiene Vestapen! ¡Ey, ey, ey! Está pasando algo en el portal Y no puede ser ¡Mírame! ¡Pero si soy yo! Bueno Todas las versiones de mí De los anteriores Grandes premios Que están viniendo Este gran premio Con los Mega Ruletones ¡Ah! Es verdad Que tenemos que invocar Al Mega Mega Ruletón ¡Oh, Mega Ruletón! Dinos quién será El digno ganador De este mundial Sigue igual Que alguien tendrá que ganar Solo uno Saldrá victorioso De este mundial Tan asombroso ¡Uf! ¡Qué tensión! Que aparezca ya El Mega Mega Ruletón ¡Uah! Mira aquí está El Mega Mega Ruletón Que va a decidir Quién va a ser El ganador De esta temporada De Fórmula 1 Oh, Dios mío Que se está frenando Que vamos a ver ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Sí! ¡Magic Alonso ganador Del mundial 2022! Cuidado, cuidado, cuidado Que empieza a hacer viento Y el Mega Mega Ruletón Gira y gana La Tifi Por lo que todos los títulos Y todos los trofeos Van para él Para La Tifi Convirtiéndose En el mejor piloto De toda la historia ¡Qué grande eres La Tifi! ¡Suscríbete al canal!